En platos argentinos te mostramos cómo hacer un rico puré de batata o también llamado camote o fuñato. Es ideal para acompañar cualquier tipo de carne, sobre todo la carne de cerdo o la carne de pavo. Para empezar debemos pelar y cortar en cuadrado un kilogramos de batata. En una olla agregamos sal a gusto y abundante agua. Llevamos a arbor y una vez que el agua hierve colocamos las batatas. Debemos revolver constantemente y cocinarlo por 15 minutos aproximadamente. Queremos saber desde dónde nos miran, déjennos sus comentarios. También los invitamos a que se suscriban al canal. Todas las semanas compartimos nuevos vídeos. Una vez transcurridos los 15 minutos, tenemos que probar si nuestra batata ya está cocida. Colamos. Y nuevamente colocamos la batata en la olla. Primero pisamos con el pizza papa. Y vamos añadiendo 400 centímetros cúbicos de leche. Agregamos una cucharada de manteca. Y seguimos pisando. Agregamos una cucharada de manteca. Y seguimos pisando. Agregamos un poquito de queso rinca. Incorporamos 40 gramos de queso rallado. Pisamos un poco más. Agregamos dos cucharadas de miel. Y revolvemos. Si queremos el puré un poco más líquido podemos agregar más leche. Y nuestro puré de batata ya está listo para acompañar una rica carne. Nos esperamos en el próximo video. Esto ha sido Platos Argentinos. Muchas gracias.